Creo que hablo para todos cuando digo que estoy sobre los Simpsons. Para esta lista veremos los momentos más divertidos en los que la comedia de MacFarlane mordió la mano de Gronin que, según muchos críticos, la alimentaba. Puede que haya sido el aprendiz, pero ahora padre de familia es el maestro, ¿o no? ¿Estás de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Tributo o plagio? ¿Risa o llanto? ¡Ah, no sé! ¡Haznoslo saber en los comentarios! En un episodio dedicado en gran parte a burlarse del sistema de aplicación de la ley de Georgia, hubo un breve momento de burla autoconsciente. Después de una parada de tráfico, Peter, Quagmire, Cleveland y Joe se encuentran juzgados por un jurado de sus iguales. O al menos, un grupo de personajes conocidos que Peter ve como sus iguales, aunque, como señala Joe, probablemente no es así como se ven a sí mismos. En un momento rápido que añade de forma inteligente otra parte de la discusión sobre si padre de familia está inspirada o copiada de los Simpsons, algo que los fans de ambas series no pudieron resolver hasta un episodio crossover tres temporadas después. Número 9. Ganarle a Homero Simpson. Ratings Guy. Una temporada después de condenar a Peter al campo de trabajo del condado de Dungarris, Homero Simpson aparece en padre de familia para otro rápido cameo. De nuevo burlándose de los comentaristas que insisten en que Seth MacFarlane está estafando a los Simpsons, Homero se topa con el gremio de productores de televisión para anunciar que cree que ha roto la televisión. Sin embargo, el ciudadano de Springfield llega un poco tarde esta vez ya que Peter ya está ahí para preparar la exposición de su historia. Dato curioso, Dan Castellaneta hace su debut en Padre de Familia en este episodio, con su característica voz de pánico de Homero, aunque no es la primera vez que se ve a Homero o se hace referencia a él en la serie. Número 8. El discurso del Mr. Plow por Stewie Griffin. 8 Simple Rules for Buying My Teenage Daughter. Hola, soy Mr. Plow. ¿Estás cansado de tener tus manos cortadas por los snowblowers? Puede parecer demasiado simple ahora, pero en 1992 todo el mundo encontraba el pequeño jingle de Homero divertidísimo. Los que somos lo suficientemente mayores para recordarlo, podemos pensar en la frecuencia con la que se cantaba, ya que recitar la letra no era una tarea de memoria para la época. Pero una vez que se te metía en la cabeza ya no salía y la cantabas todo el día. A todos nos gusta Mr. Plow, incluso a Stewie. Sin embargo, su discurso de celo se dirige a la gente que insiste en cantar la larga melodía de 11 palabras como si fuera algo importante. ¿Sabes qué tipo de gente? Los, en realidad, dejaremos que Stewie los describa. Sí, todos nos amamos a Mr. Plow. ¡Oh, tienes la canción memorizada, ¿sabes? ¡Así es a todo el otro! ¡Eso es exactamente el tipo de idiota que ves en Taco Bell a 1 de la mañana! Número 7. Peter Griffin lo admite. Guy Robbott. En vino veritas. En el vino está la verdad. O en el caso de Peter Griffin, más bien donde hay Pawtucket Patriot Ale. Lo que dice Peter Borracho es lo que piensa Seth Sobrio en este caso de la temporada 14, en la que Peter admite rotundamente mientras está ebrio que ellos, los creadores de Padre de Familia, se inspiran mucho en la otra comedia familiar animada de Fox. Obviamente no lo admitirían, por supuesto. Con menos intención hacia los Simpsons y con humor más autocrítico, McFarlane y Grinning se habían sentado previamente juntos para una entrevista con Entertainment Weekly, durante la cual los Simpsons, así como All in the Family, fueron de hecho nombrados como las principales influencias de McFarlane para Padre de Familia. La verdad. Número 6. Superintendente de Policía Chalmers. Thanksgiving. Cuando se emitió la temporada 18, cualquier animosidad sugerida entre los Simpsons y Padre de Familia estaba claramente en los ojos de los críticos, y en ninguna otra parte. La mayoría de los miembros del reparto principal de ambas series habían estado presentes en el crossover y algunos cameos posteriores fueron interpretados por su respectivo actor de voz de los Simpsons. Este habría sido el caso del superintendente Chalmers y Jan Casaria, si no fuera porque técnicamente no es un cameo. El comisario Chalmers puede sonar como su hermano gemelo criado en Springfield a pesar de ser Quahog, pero este es un personaje completamente nuevo. No hay ninguna burla explícita a expensas de los Simpsons, pero es una pequeña y divertida aparición del veterano artista de la voz que necesitaba ser mencionada. Número 5. Cameos de Sr. Burns y Smithers. Algunos cameos simplemente no son necesarios, por lo que se deja a Seth MacFarlane que llene el vacío. Al menos en esta ocasión, estuvo muy cerca de hacerlo. Una vez más, se trata de otra burla a quién copió a quién, y Padre de Familia añade un poco más de emoción al insinuar que Peter Griffin es mucho como Homero Simpson. De hecho, tanto que confunde a los personajes de la otra serie. Se trata más bien de un cameo reciente, de la cual la emisión coincidió con el episodio de los Simpsons, Tits the 30th Season, en el que también se hizo referencia a Padre de Familia. Los cameos del Sr. Burns y Waylon Smithers podrían ser una burla dirigida a Harry Shearer, que es el único actor de doblaje de los Simpsons que no ha aparecido en Padre de Familia. Hasta ahora. Número 4. La venta de Stewie al estilo Simpson. Mother Talker. No es difícil entender por qué la gente asumió que había una rivalidad entre los dos programas, sobre todo teniendo en cuenta que Padre de Familia se burló del apoyo de los Simpsons a Butterfinger durante los 90. De nuevo, para aquellos que son, digamos, lo suficientemente mayores como para recordarlo, había un personaje de los Simpsons que promocionaba prácticamente todos los productos. En los primeros productos, Bart, por alguna razón, lucía una camisa de color azul y muchas veces decía un ¡Ay, caramba! Aún no te alteres por casi cualquier cosa. La quinta temporada de Padre de Familia tiene a Stewie al frente de su propia campaña, citando forzosamente las líneas de Bart y la frase de Homero, como si su alma estuviera vendida mucho antes de que comenzara el rodaje. Número 3. La ictericia de Peter. New Kidney in Town. Esta también es otra referencia que no se ve, pero el jurado no sabe si el programa se está burlando de los Simpsons o si realmente está rindiendo homenaje a su trayectoria. Se ha hablado mucho del diseño de tonos amarillos de los personajes de los Simpsons, pero nunca se ha sugerido que sea simplemente ictericia. ¡Oh, Dios mío! Peter, no te pareces tan bien. ¿Qué estás hablando? Me siento genial. Como si pudiera ir más 20 años o más. Aunque no es una referencia directa por su nombre, el hecho de que la cara de Peter se vuelva de un tono amarillento y luego afirme que podría aguantar 20 años o más, solo puede ser una comparación con otro programa de animación que lleva décadas emitiéndose. Es un momento alegre en un episodio por lo demás sombrío en el que Brian se ofrece a sacrificar su propia vida para dar a Peter sus riñones. Lo haré. ¿Qué? Lo haré. Te daré mis cadenas. Pero, Brian, te vas a morir. Número 2. Simpson golpea y huye. PTV En un homenaje a una de las comedias más divertidas de la historia, el clásico episodio de la cuarta temporada PTV comienza con Stewie cayendo de una caverna al estilo Frank Drebin y sobre su triciclo mientras suena el tema Police Squad de Ira Newborn. Sin embargo, en un principio solo parecía un homenaje a las películas de Naked Gun. Stewie entra en un garage de aspecto bastante familiar y persigue a Homero Simpson, hasta su casa al estilo de la intro de Los Simpsons. La doble parodia se ve rematada por el hecho de que Peter ni siquiera sabe quién es Homero, a pesar de todas las referencias anteriores a él. En realidad, decimos doble comedia, pero Stewie también conduce por el Hotel Overlook, La Tierra de Oz, Un nivel de Doom y Hoth del Imperio Contraataca, entre otros. Antes de revelar nuestra selección número 1, he aquí unas cuantas menciones honoríficas. Peter Amnésico dice, Big man on hippocampus. Peter roba la frase de Homero cuando trata de recordar la suya. El alcalde Adam West le dice a Homero que no lo quieren en su ciudad. The juice is loose. Pensamos que se refería a O.J. Simpson, pero nos equivocamos. El tipo que veía a Los Simpsons en 1994. Lois Kills Tooie. Lástima que la canción I've Got A Little Aist fuera cortada del episodio, pero al menos está en el DVD. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. El crossover. The Simpsons Guy. ¡Yay! Un crossover siempre trae lo mejor en cada show. ¿Por dónde empezamos con este crossover? ¿La corte llena de personajes sentados al lado de las contrapartes? ¿James Woods, de padre de familia, conociendo a James Woods de Los Simpsons? ¿Viste en Springfield? Sí, trabajé en la Quake Mart, investigando un papel. ¿Powtucket Patriot Ale estafando a Duff en un McGuffin no muy disimulado? ¿O fue la pelea de Peter y Homero derivada del hecho de que Griffin dice algo que muchos espectadores que se han alejado de la envejecida serie sienten que está por encima de Los Simpsons? ¿Qué estás diciendo? ¡Estoy diciendo que los Simpsons matan! Una vez más se plantea la cuestión de quién se está burlando aquí. Aunque los Simpsons han sido acusados de ser pasados de moda durante años, en los últimos años también lo ha sido padre de familia. Tal vez esta última sea un espejo de la primera después de todo. El espíritu huele exactamente como Duff. ¡Es solo un lousy rip-off! ¡Wow, wow, wow! ¡No es un rip-off de Duff! Aún así, después de ver a Homero radioactivo y a Peter borracho enfrentándose, ¿a quién le importa? ¡El peor episodio de siempre!